Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentira Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y tú arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto yo refleja mi triste derrota Y ahora te vas a saber lo que no pude lograr En tu alma o mi vida el amor que yo por mí se envía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti todo yo a tu día? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y tú arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto yo refleja mi triste derrota Y ahora te vas a saber lo que no pude lograr En tu alma o mi vida el amor que yo por mí se envía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti todo yo algún día? ¡A quién le darás todo lo que no me diste a mí? En tu alma o mi vida el amor que yo por mí se envía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¡Bien! 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 ¡Bien!